Continúa la violencia en la Patagonia Argentina, hay preocupación, los vecinos de Villa Mascardi dicen que viven directamente sometidos. Esto tiene una clara alusión a la tensión política y social que se está viviendo en torno a diversos grupos mapuches. ¿Qué pasó ahora? Bueno, incendiaron una casa nuevamente allí en Villa Mascardi después de lo que había sido un incendio también hace pocos días en unas cabañas, en una hostería que se investiga por el momento si fue intencional. Ahora la Junta Vecinal de Villa Mascardi emitió un duro comunicado en el que responsabiliza a la Justicia Federal por los hechos de violencia que vienen sufriendo los vecinos y que ya llevan 1.710 días. Además, le piden a la gobernadora de Río Negro, a Arabella Carreras, una custodia permanente de las fuerzas de inseguridad. El comunicado lleva la firma del presidente de la Junta, Diego Fruto, cuya vivienda fue víctima ya de varios ataques que en su momento se adjudicó la resistencia ancestral mapuche liderada por Facundo Jones Walla, prófugo de la justicia. Hoy nos invade aún más la tristeza ante la destrucción total de la casa de Los Radales en lo que escriben los vecinos en el texto, donde también agregan que son efectos personales de sus habitantes mediante el incendio intencional provocado por la banda de encapuchados terroristas que nos someten, dice el comunicado, desde hace casi ya 5 años. La nota se refiere al incendio que para los vecinos fue intencional y destruyó la casa de un empresario conocida como Los Radales. El hecho se produjo cerca de las 2 y media de la mañana del lunes y requirió de un arduo trabajo de los bomberos para poder apagarlo y evitar que se extienda a otras casas vecinas. Casualmente, la cristalina que pertenece a Frutos está justo al lado de esta vivienda donde se incendió y lo que reclaman desde el grupo, la asociación de los vecinos es que ha sido voluntariamente ese incendio, intencionalmente. Villa Mascardi está ubicada a orillas del lago del mismo nombre, en un lugar paradisíaco, podríamos decir, a unos 35 kilómetros de Bariloche, en la provincia de Río Negro.